¿Sabían ustedes que el problema de abandono de padres es mucho más común de lo que se imaginan? La pregunta del día tiene que ver con eso. Dice, mi padre me abandonó de chica, siempre me consigo hombres que me dejan. Y claro, es un patrón que tienes en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está en la parte de acá atrás, por las cervicales, todo esto de acá. Y ahí se va guardando todo ese abandono que sufriste desde niña o desde antes de nacer y sin la presencia o estando presente pero con el abandono del padre. Cuando el padre abandona, a nosotras las mujeres nos hace un daño ¡guau! Y te digo ¡guau! porque nuestro primer amor es nuestro papá. Ese es nuestro primer amor. Y nosotros aprendemos que así, como él nos abandona, así es el amor de padre. Ese es el amor. Y uno va y se consigue de grande hombres que lo abandonan a uno, como estás haciendo tú, como hacen cientos de miles de mujeres en el mundo. Y para eso necesitas hacer terapia. Porque tiene que saber que así no es el amor. El amor no es abandono. El amor no es dolor. El amor no es un hueco que se crea en el alma y permanece constantemente ahí. Este abandono que hacen los padres a los hijos deberían saberlo siempre desde que comienzan a crecer. De que el padre y madre debe existir en una relación así no estén juntos con responsabilidad con el hijo que decidieron engendrar. Porque así vamos a criar a hijos que tengan autoestima, vamos a criar a hijos que tengan amor propio, vamos a tener hijos que tengan una autocrítica maravillosa de sí mismos. Esto de buscarte hombres que te dejan es así, es patético, pero es así. Hasta que tú inconsciente digas basta, así no más. Esta no soy yo y yo no estoy con mi padre, yo estoy con una pareja. ¿Listo? Listo. Nos vemos la próxima. Un besito. Bye, bye.